543, nos encontramos con el presidente municipal de Altar Sonora, Rafael Rivera Vidrio. ¿Qué opinión tiene sobre los apoyos que está otorgando a la comunidad del río Altar, la minera Santa Rita? Santa Rita, la minera Chanate. La verdad que muy agradecido como alcalde del municipio, nos dimos cuenta que los directivos de la minera son unas personas que están en total disposición de trabajar en equipo y en conjunto para el beneficio de todas las personas de la comunidad de Altar, elegido el 16 de septiembre y de todos en general. Nos los han demostrado, yo aprovecho para mandarles una felicitación y un agradecimiento a todos ellos, al ingeniero Valindo, al ingeniero Aronso Santiago, a los directivos de la mina en general, por esa total disposición y por esa total entrega a lo que les mencionan ahorita, Gregorio. ¿Es muy importante que una empresa de este tipo no solo contribuya con el desarrollo de las comunidades, sino que se respete el medio ambiente, que sea un desarrollo sustentable? Oh, sí, han pasado todas las evaluaciones que los reglamentos de la Secretaría le indican. La verdad que son una materia comprometida en todos estos sentidos, de cumplir al pie de la letra todas las medidas reglamentarias. Es una compañía nueva en Altar, pero al final de cuentas con mucha disposición de trabajar, respetando todas las leyes y todas las reglas. ¿De las donaciones que han efectuado para el nivel, para el sector del ejidal y a la misma comunidad, como donaciones de camiones, todo ese tipo de actividades, qué nos puede comentar al respecto? Como alcalde que soy, agradecerle de nueva cuenta, como te digo, Gregorio, esa total disposición por parte de ellos. La verdad que en repetidas ocasiones nos han demostrado que están muy conscientes de la problemática que se vive en la región, en el municipio y que hacen todo lo que está a su alcance para ayudarnos. En el ejido 16 de septiembre nos han apoyado a la comunidad de varias formas, como tú ahorita lo mencionas, ayudando a que el transporte escolar se cumplan, ellos poniendo su granito de arena con el medio de transporte, como con eso y en muchas otras actividades. Acabamos de pasar un torneo internacional de karate, siendo ellos los patrocinadores oficiales, nos cubrieron en gran porcentaje lo que es el pago de este evento y la verdad que es un motivo para estar contentos, es un motivo para agradecerles de nueva cuenta, ya que impulsar el deporte a esta magnitud, de reconocerles a los niños, de invitarlos a participar en esta serie de eventos, pues la verdad que nos da un gusto tener a estas personas ahí en el municipio. Gracias.